Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ya hoy viernes 14 de octubre de este año 11, estamos en pleno otoño, ya no se sienten los calores que anteriormente se sentían. Y bueno, les doy la bienvenida a este programa como cada viernes, por fines viernes con Memo Trujillo. Estamos transmitiendo nuestro programa desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz. En esta ocasión venimos a dar una vuelta al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y Servicios CETIS número 72, que está ubicado en la colonia Díaz Ordaz. Y pues agradezco mucho la invitación que tuvieron para con nosotros y para con este programa, el habernos invitado y el habernos traído hasta acá a trabajar para que nosotros les mostremos las instalaciones de este CETIS número 72 aquí en Minatitlán, Veracruz. Vamos a conocer sus instalaciones, amigos, los talleres, sus diferentes áreas, sus salas de cómputo, sus instalaciones. ¿Cómo es que se ha formado el CETIS número 72? Para lo cual voy a pedir la intervención del ingeniero Francisco Corro, que es el director general del CETIS número 72. Adelante, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por habernos, pues, invitado aquí al CETIS 72. Pues aquí los estamos esperando, licenciado. Le agradecemos mucho por habernos invitado. Vamos a conocer un poco más del CETIS, ¿verdad? Así es, licenciado. Tenemos aquí nosotros en el plantel, contamos con cuatro especialidades. Son la especialidad de electricidad, la administración. Tenemos en la administración también, estamos manejando como nueva carrera la carrera de administración en recursos humanos. En informática, que ya la veníamos trabajando también, ahorita estamos trabajando la carrera de reparación y mantenimiento de equipos de cómputo. Aparte tenemos la de mantenimiento general. Cuando un alumno sale del CETIS 72, ingeniero Francisco Corro, director general del CETIS 72, ¿con qué tipo de preparación sale? El joven sale preparado en el área del bachillerato, lo que es el bachillerato general y una especialidad dependiendo de los cuatro que ya le había mencionado. Al término de la carrera, el joven está capacitado para continuar los estudios a nivel profesional o igual para desempeñarse en el área laboral, de acuerdo a la especialidad que él llevó en el plantel. El joven obtiene una cédula profesional y un título al término de los estudios cuando él alcanza una calificación promedio general de ocho. O se puede titular también presentando algún proyecto que es asesorado por el personal docente de aquí de la institución. Ah, perfectísimo. Entonces puede salir con un título como técnico en alguna especialidad que aquí ejercen. Efectivamente. En lo cual él fue capacitado de acuerdo a la especialidad que haya elegido desde que él inicie. Ya que aquí el bachillerato cuenta con seis semestres. Profesor, está usted por entregar su informe de labores y rendición de cuentas, transparencia en la rendición de cuentas. ¿Qué nos puede usted platicar a grosso modo de este mecanismo? En este informe de jornadas de transparencia y rendición de cuentas, pues este es un informe de manera general. ¿Cuáles son los avances que se han tenido en los trabajos que son programados por semestre y por el ciclo escolar? Al igual que informar para que toda la comunidad se entere, los padres de familia y la sociedad, las autoridades educativas, civiles y gubernamentales. De cuáles son los trabajos que realizamos y en dónde utilizamos nosotros los recursos financieros que son recursos que obtenemos únicamente de la cooperación voluntaria de los padres de familia. Dónde se aplican y dónde son utilizados. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando más de estos temas. Profesor, pues vuelvo a repetir, muchas gracias por habernos invitado y vamos a conocer la escuela, ¿no? Para servir estamos, licenciado. Gracias, profesor. No se vaya. Quédese con nosotros, amigos. Estamos desde el CETIS número 72 en Minatitlán, Veracruz. Empezamos. Diario Gráfico Sur. O que ya está dando los hechos. Sirviendo a Coatzacoalcos y la región. Amigos, continuamos con el programa. Estamos recién iniciando y recién iniciando este programa. Tecnológicos, industrial y de servicios CETIS número 72. Ubicado en Minatitlán, Veracruz. Aunque algunos dicen luego que son los terrenos de Coatzacoalcos y no sé qué. Pero bueno, agradezco mucho nuevamente al ingeniero Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero. Gracias. Muy buen día. Muy buen día. Oiga, le decía yo hace ratito al ingeniero Corro. Y el ingeniero Corro, que es el director de aquí, de la institución. Ahorita vengo con usted, ingeniero. Nada más me he hecho aquí el gol con el profesor. Le decía yo hace un momento de que esta aula está muy confortable. ¿Esto que estamos viendo, de qué se trata? Sí, mire. Nuestras autoridades educativas han implementado en el Estado un programa de fomento a la lectura para nuestro alumnado. Bueno, esto se debe a que el hábito que normalmente debiera de tener una persona aquí en nuestro Estado, en México, presenta índices muy bajos. Entonces, nosotros tenemos que concientizar desde su inicio de formación a los jóvenes que van a entrar a profesional. Tenemos que fortalecer ese hábito para que ellos tengan una preparación mucho más fuerte en lo que es la habilidad lectora y la comprensión a la lectura. Definitivamente, porque estamos, pero muy mal, ¿eh? Muy mal. En nuestros índices de lectura son muy bajos en nuestro país. Y lo más importante aquí es que nuestras autoridades han detectado ese tipo de situaciones. Y con este plan, con este programa, se mejora en un índice muy significativo la eficiencia terminal del alumno. Sí, definitivamente. Oiga, permítame un tantito, ingeniero. Regreso con usted. Estoy aquí con el ingeniero Corro, Francisco Corro, director general del CETI 72. Hago el comentario este con todo respeto, ingeniero. Ya no es el CETI de los ochentas ni de los setentas, este que estamos ahorita, ¿no? Claro, que sigue siendo el CETI de los ochenta, el CETI es el que el CETI se... Sí, pero vemos que obviamente ha compaginado con la modernidad y todo esto, ¿no? O sea, lo que hoy es que ha mejorado. Bueno, definitivamente, como podemos ver aquí en este local donde estamos, es una reconversión de biblioteca. Este es un proyecto nuevo que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial ha implementado a través de nuestra subdirectora de enlace, la maestra María Guadalupe López y Gómez Peña. El interés de la Dirección General de Educación Tecnológica es fomentar el hábito de estudio de la lectura a los jóvenes. Esta aula es un modelo que se ha... viene implementando a nivel nacional. En este caso, nuestro plantel es el plantel piloto de la región y del Estado. En el Estado de los cuarenta y un planteles, que son CETI y CETI, solamente estamos participando cinco como pilotos. En la zona sur, es el CETI 72 el que está trabajando con este nuevo modelo aquí en Minatitlán, Veracruz. ¿Por qué hay otros CETIs en Coatzaco que no participan? Por el momento, los demás planteles están esperando que arranquemos los planteles pilotos y posteriormente ellos van a empezar a trabajar con este tipo de aulas. Entonces, va a ser a nivel nacional, todos los planteles del Estado también van a diseñar un espacio con este modelo que se nos ha indicado. A ver, le voy a pedir tantito a la cámara a ver si por favor me puede hacer un paneo general de las instalaciones, porque vemos que fue así seguido prácticamente como lo muestra el croquis, el INIFED nos proporcionó un proyecto, el cual cumplimos al pie de la letra. Y si se observa el confort que se brinda al alumno, es de calidad. Aire acondicionado, alumbrado suficiente para la actividad que se va a realizar y el tipo de mueble para brindar un total confort al alumno y obtener de ellos lo mejor. Lo mejor definitivamente. Ingeniero, ¿algo que desea usted agregar de esta aula? Pues considero que es un espacio donde va a haber la comodidad para que el joven estudie, tome la posición que él considere para leer. Como vemos aquí tenemos los muebles PUC, tenemos los sillones estos que son bastante confortables, las mesas que son, si usted observa son un hexágono, donde son seis mesas, seis partes, de tal manera que el alumno puede despegarlas, puede separarlas y ponerse a estudiar de manera individual o en forma de equipos. Al igual que tenemos por acá otro tipo de mesa también, con otro diseño. Tenemos las mesas donde van a ir colocados todos los equipos de cómputo, así es. Tenemos esta mesa que está aquí a mis espaldas, que también es otro diseño de mueble. De tal forma, y los libreros que tenemos a las partes laterales del aula. El piso es un piso especial, no es pintado, es un piso especial con una loseta, que así nos los indicaron, con especificaciones muy especiales, que nos enviaron desde nuestra Dirección General de Educación Tecnológica. Muy interesante, ingeniero, muy interesante de verdad. Y este, pues se cuenta, además la persona que se está preparando para atender aquí al alumnado y al personal, a los maestros, a los que gusten leer en este espacio, también esta persona se está preparando un diplomado en la lectura. Para ello, pues están trabajando conjuntamente con nosotros, o con nuestra Dirección General, lo que es COSDAC y Flaxo de México. Para este, como ellos son los que nos están dando las indicaciones, con, lógico, con la experiencia de personal, con bastante preparación y experimentación en esto. Así es. Muy bien, bueno, pues yo tengo que hacer un corte, pero ahorita regresamos, vamos a seguir conociendo las instalaciones de este CETI 72. ¿Dónde vamos a estar ahorita, ingeniero? Nos vamos a trasladar al taller de mantenimiento, con el ingeniero jefe de taller, para realizar unas actividades que muestren el aprovechamiento de los muchachos en el área práctica. Vamos para allá, pues. Regresamos, amigos.